Un atento saludo de muy buenas tardes, amable audiencia de Enlace Noticias, un abrazo cordial para mis compañeros en estudios. Nos encontramos con el padre Iván Yesí Granado Lozano, es el párroco de la Sagrada Familia aquí en el barrio Danubio, donde este sector pues ha sido motivo de la presencia de personas que con grafitis han marcado distintos lugares, entre ellos la parroquia. Con la buenas tardes padre, ¿qué fue lo que sucedió en esencia? ¿Qué conoce usted? Bueno, muy buenas tardes, en la versión de los vecinos llegan dos hombres en una motocicleta, ubicando un sitio para hacer el grafiti, ubican el lateral de nuestro templo, marcan y luego pues se retiran también del sector. ¿Y cuál fue la reacción de la comunidad antes? Pues la comunidad cuando sale se manifiesta incómoda y molesta y de hecho la misma comunidad la que decide inmediatamente iniciar las labores de retiro de ese grafiti. ¿Se conoce algún video de cómo actuaron ellos? No, no, realmente no existe ningún video, solamente las versiones de la comunidad, pero no existe ningún video hasta el momento. ¿Algún mensaje de reconciliación en este tiempo de Navidad ante estos hechos? Claro que sí, estamos viviendo precisamente la novena de Aguinaldos que nos prepara al misterio de la Navidad, del nacimiento, y la iglesia que es madre y maestra acompaña los procesos, felicita los procesos para el diálogo, porque entendemos que la voluntad de Dios es la vida, por eso hacemos un llamado a toda la población a hacernos artesanos de la paz para defender la vida. Desde la iglesia siempre comprometidos con el trabajo social y hacemos un llamado a la convivencia fraterna, a crecer juntos, a convivir juntos, a seguir adelante haciendo procesos de fraternidad para que vivamos el auténtico sentido de la Navidad. Es el padre Iván Yelcín Granado Lozano hablando sobre esta situación que se ha presentado en esta fecha con ocasión de grafitis en su parroquia y en otros lugares de este sector del noriente Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más noticias en estudios. Muy buenas tardes.